Aló, Dito, bala conmigo, bebé Dito Gariano y los cuadraditos ¡El sabor! Deje mi célula sobre su dormito Ella me descubrió, ya no me habla, pues tiene amor propio Y a las conversaciones, las necesitas y saliditas con otra chica Mensajes por WhatsApp, por Instagram, ese fue mi problema Habla conmigo, bebé Si no me atiendes todo el día, yo te insistiré Habla conmigo, bebé Si me bloqueas y otro número, te llamaré Habla conmigo, bebé Si no me atiendes todo el día, yo te insistiré Habla conmigo, bebé Si me bloqueas y otro número, te llamaré Deje mi célula sobre su dormitorio Ya me descubrió, ya no me habla, pues tiene amor propio Las conversaciones, las necesitas y saliditas con otra chica Mensajes por WhatsApp, por Instagram, ese fue mi problema Habla conmigo, bebé Habla conmigo, bebé Si no me atiendes todo el día, yo te insistiré Habla conmigo, bebé Si me bloqueas y otro número, te llamaré Habla conmigo, bebé Si no me atiendes garotillas, yo te insistiré Habla conmigo, bebé Si me bloqueas y otro número, te llamaré R.B. Récord R.B. Récord